¡Hey! ¡Muy buenas a todos! ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos a mi canal y bienvenidos de nuevo a ARK. Nuevamente, ARK de mods. Pero, como veis, es un mod distinto, no es nuestro mapa y este es el mapa de Isle. Os cuento un poquito de qué funciona esto. Es una serie distinta respecto a la serie de mods que ya tenemos. Hice una encuesta en el canal en la cual os preguntaba qué tipo de serie os gustaría y la de mods chetos, ¿vale? Con dinosaurios chetísimos, cosas así, os gustaba. A mucha gente le gustó y realmente no está nada mal. No tiene por qué afectar a la otra. Ahora, estaba pensando en añadir otra serie distinta, por cierto, se han quedado buggeados los animales ahí. Mira los tracks. Está bien, porque puedo domesticar uno ahora. Que, lo que os decía, no está nada mal la idea porque realmente no tiene por qué influir en la serie de mods. La de mods del mapa de Ragnarok la vais a tener a diario en el canal. Va a seguir a diario, quedaos tranquilos en ese aspecto. Todos los días va a haber un episodio de esa. Y esta serie va a ir salteándose durante el segundo vídeo del gameplay del día. O sea, junto con las batallas, junto con la vida de... Y incluiré esta serie que entrará en la rotación de ese tipo de vídeos. Así que, por las noches, o sea, por las tardes, noches, hora española, tendréis otro gameplay que será incluido también en esta serie. Esta serie va incluida con mods chetos, ¿vale? Está puesto, creo que se llama el mod Extinction. El mod este que incluye dinosaurios super chetos, que he visto que hay mucha gente suscrita. Y la verdad es que... Mola bastante. Tiene un montón de cosas muy distintas. Muchos objetos distintos. Os lo voy a enseñar para que lo podáis ver. A ver dónde está esto, por ejemplo. Cosas así de este mod. Vemos, alfa parasaurio. El opiance, que no sé lo que es. Incrementa... Vale, esto aumenta la consumición de comida de las bestias. A ver qué más... Bueno, hay unos cascos. Hay esto, esto, esto. Esto hace que la... Si te pones el casco, no alertas a los de la tribu de este casco. Hay unos NPCs por el mapa que tienen una mala leche. Qué flipas. Que como te vean, se lanzan a por ti como si no fuese un mañana. Y con esto en teoría... Con esto en teoría, con este casco, si te lo pones, no te atacan los de esa tribu. Lo cual está bien, porque ya os digo que es un fastidio. Pero vamos, que no os hacéis una idea. La mala leche que tienen, no os hacéis una idea. He hecho varias pruebas. He dado vueltas por el mapa para ver cómo era. Y el mayor problema, aparte de los dinosaurios voladores, que son muy rápidos, es eso. Los NPCs. Los NPCs te atacan. Salen dos NPCs, que tienen armas... Que, por cierto, nunca fallan. Tienen armas, pistolas, lanzas, ballestas, etc. Y lo peor de todo no es eso. Que silban y llaman una pet. Que puede salir de nivel 5, un Diver de nivel 5, como hemos pasado antes en una de las pruebas que he hecho. Le ha salido un Diver de nivel 108. Y me ha pegado dos guantazos el Diver, que me ha dejado tonto. De hecho, me ha matado. Y en fin. O sea, el mayor problema son los NPCs. Luego ya he visto dragones, he visto wirvens, he visto un montón de cosas. Que la verdad es que hace que el mapa sea bastante complicado. Bien, he tomado este emplazamiento de esta zona del mapa. Primero, porque está alejado de la zona general. Me permite crecer como personaje, permite farmear las cosas que necesito. Y como primera base de establecimiento nos va muy bien, ¿vale? Ya he adelantado un poco. Ahí lo podéis ver. Hay una foundation puesta para que no spawne nada en esta zona. Tener controller spawn. Porque si no salen los NPCs que os he comentado y tienen una mala leche, que no veas. Y ya he domesticado los primeros animales, ¿vale? El primero que domestiqué fue este Ternadon. Que este creo que de base era un 25. Ya está en 92. Al 82. Luego domestiqué el Argentavis, que de base era un 55. Y finalmente un Fiomia. El Fiomia es que estaba aquí al lado. ¿Vale? O sea, total. Estaba al lado. Digo, pues un Taming. Y tengo uno más por si acaso pasa algo. Que lo estoy subiendo en vida. Para que pueda defenderme aquí. Y simplemente ser un tank y atacar un poco en base. En el caso de que algo nos atacase. Que la verdad es que no conozco los spawn de aquí de este mapa. ¿Vale? Porque por eso tiene ese plan tan tal. Me he dado cuenta de una cosa. Aquí son muy importantes los drops. ¿Vale? Los drops son muy, muy importantes en este mapa. Así que si veo uno. Allí hay uno verde. Que no sé si lo puedo coger yo. Vamos a acercarnos a él. Al verde aquel. No sé si tardo menos en el Terranodon realmente. Vamos a ir en el Terranodon. El problema del Terranodon es que si me sale una tribu. El Terranodon sí me lo pueden desmontar. El Argentavis no me lo desmontan. Pero bueno. Vamos a ir que tardo menos. Que como ese ya lleva un tiempo afuera. Sí, tarda muchísimo menos con este. Vamos allá. Vamos allá. Vale. Y lo cogemos con este. Sí podemos. Claro. Muy atento al tema de las tribus. Que no nos ataquen. Porque con el Terranodon usa la Chain Bola. Los tíos tienen la Chain Bola. Y te desmontan. Y te dejan super vendidos. Los drops me he dado cuenta que son muy importantes. Porque tiran objetos muy, muy, muy chetos. Tengo unas armaduras ahí de nieve brutales. De ciento y pico de armaduras. Están geniales. Lo que pasa es que ahora me las puedo poner porque estoy sufriendo calor todo el tiempo. Llevo la de cuero. La verdad es que el mapa es muy distinto. El desarrollo va a ser muy distinto de la serie. Y podéis comentarme si queréis que añade algún mod. Y los pruebo por si los puedo añadir. Me lo aviseis en un NPC antes de nada. Cerca. Porque salen que parecen... Parece que les debo dinero. Se lanzan por ti como si no hubiese un mañana. Ahí vamos. Cogemos esto. Hacemos un take all. Y nos vamos. Vale. Hay algo por aquí que me interese. Va. Esta es de materiales. Materiales. Opiace. Mira. Para el timing. Y algo de munición. Bueno. El verde ese tampoco me ha salido muy allá. A nivel de armaduras y tal. Pero oye. No está nada mal. El azul ese no lo puedo cogerlo porque este es creo que de nivel 50. Tengo que le voy a dar un poco el personaje antes de poder capturar ese. Pero oye. No está mal. Los drops que os he dicho. De hecho. Fijaos. Os lo voy a enseñar. El arco que tengo. Legendario. Daño 209%. Este está genial. Además se repara fácil. Es un arco. Que los arcos vienen muy bien. No meten tanto torpo. Pero hace. He disparado. He cazado un estego. Y le pegaba de 120 de daño en el cuerpo. O sea. Brutal. Lo que vamos a hacer en el primer episodio de la serie. Es establecernos un poco en el mapa. ¿Vale? Mi objetivo hoy es tener lo básico. Por lo menos una casa de piedra. Que aquí los animales te parten. Las casas de piedra. Da igual. El metal también lo parten. A parecer los primal alfa. Creo que se llaman. Pero por lo menos tener lo básico. ¿Vale? Por lo menos tener lo básico. Y ir preparando las cosillas. Y ir tratando un poco. Ya sabéis que los primer episodios de una serie. Siempre son un poco lentos. Pero es lo que hay. Vale. Vamos a dejar todo esto aquí. Y esta. Ah. Una montura. Oye. Diplodocus. 61 armadura. Legendaria. Vale. Lo primero que vamos a hacer es quitar estas cosas de aquí. Estas piedras. Vamos a quitarlas con este hacha. Y vamos a limpiar un poco la zona del mapa. Y sobre todo ganar niveles. Los niveles son muy importantes. ¿Sabéis lo que más me preocupa? Para pegaros un zambombazo esto. Ahora mismo lo que más me preocupa es el tema de... De los niveles. Por cierto. ¿Por qué estoy perdiendo vida? Sigo perdiendo... No. Ahora estoy recuperando. No sé por qué he perdido vida. A mí me lo que más me preocupa es lo que os decía. Era el tema de... De levear mi personaje. Tal cual. Recoger todos los engram points. Poder construir las cosas. Y tener ya armadura buena. Tener las cosas buenas que necesito. Porque me ha costado. Lo de farmear el Teranodon. Por eso lo he adelantado. Porque ha sido lo más tedioso que he hecho nunca. Es... He muerto como 200.000 veces. Porque es que el problema son los NPCs. Los animales de lo que es el mapa. No me causan mucho problema. O sea. Más o menos estás habituado del tipo de agro que tienen. Etcétera. Y no suelen cambiar mucho. Pero los NPCs esos... Son brutales. Ahí que hay otro dropper. Ese dropper es blanco. Ese dropper solamente tiene materiales. Vale. Vale. Vamos a esperar la stamina. Pero tienen una mala leche que no veas. Te atacan. Y sobre todo el problema de esos NPCs, tíos. Es que no fallan. O sea. Te venden desde Troya. Te lanzan. Te empiezan a disparar a la montura. Te pegan 100 y pico. 150 de daño a una montura. A un Teranodon con armadura. O sea. Con la montura puesta. Y no fallan ni un tiro. Ni uno, eh. O sea. Te los enganchan todos. Son bestiales. O sea. Yo no he visto ni a un... Ni a un jugador profesional el acertar tantos disparos seguidos. Y empieza pim, pam, pim, pam. Y al suelo. Son brutales. Ya os digo. El Teranodon me costó varios timing. Y finalmente fue un 25. Y tuve suerte que además se domestica. El timing está puesto bastante elevado. Se domesticó muy fácil. Y a partir de ahí ya pude tirar para adelante. Además el tema de... Lo bueno de los drops estos. Por ejemplo el blanco aquel que acaba de caer allí. Que no voy a ir porque se va a tirar materiales. Es que da un montón de materiales para empezar. Por ejemplo el cheating y demás que necesite para montura. Lo saqué de ahí. La verdad es que tengo muchas ganas de probar una serie distinta. A ver. La serie que tenemos en el mapa de Ragnarok está genial. Porque la verdad es que está muy bien ajustada. En el sentido de que los animales son... Están bien medidos. No son muy chetos. Sí que es verdad que ahí... Por ejemplo el espino del parque jurásico es muy cheto. Pero la verdad es que cuando juegas una serie de este tipo. Que los animales están rotísimos. Que vas a encontrar un dragón que va a pegar... Dos distintos mil de daño. Cosas así. Yo me lo pasaba muy bien en ese tipo de series. O sea la verdad es que... Cambiar el rol un poco el chip está muy bien. Eso es. Ya hemos limpio esta zona. Vale. Fijaos. Ahora tenemos muchísima mejor visión del mapa. Y así nos permite estar más tranquilos. Y ver mejor lo que está pasando. Vale. ¿Cuánta piedra tengo por cierto? A lo mejor me estoy inflando aquí a poner piedra. Y tengo ya de todo. A ver. Tengo aquí dos cintas de piedra. Madera. Ta ta. A ver. Le pegamos un chute a esto. Vale. Lo que no tengo es mucha piel. No sé si es verdad que no tengo mucha piel. Esto se lo voy a dar aquí al Fiumia. Que no tengo apenas comida para él. Vamos a darle ahí. Y ya meter las narcóticas ahí para que se aguanten mejor. Vale. Vamos para allá. Vamos a empezar a construir unas cosillas. ¿Qué tenemos por aquí? Tenemos... ¡Wow! Tengo un montón de piedra, tío. Todo lo que he limpiado. No me he dado cuenta de eso. Vale. A ver. Crafting. Nos vamos al... Ah, mira. ¿Esto qué es lo que cuesta? Call to Arms. Vale. Necesitamos una de estas. Para eso, para ese objeto, el Call to Arms, necesitamos matar gente de esa tribu. O sea, primero tenemos que cazarlos. Y una vez que los cacemos nos dará eso. Vale. Vale. Madera, piedra. Vamos a hacer piedra. ¿Vale? Vamos a hacer piedra para empezar. Vamos a hacer foundations. No sé cuántas voy a poder hacer, ¿eh? Un 3x3 hacemos. Me faltará alguna, pero bueno, las podemos ir poniendo ahora. Vamos a empezar a ponerlas. Y las vamos a poner aquí en el centro, ¿vale? Nuestra primera casa. Ahí estamos. Como siempre, nuestras primeras casas, lo más simple que podamos. El problema que tenemos ahora mismo son materiales. Tal cual. Al final me voy a tener que acercar por los materiales aquellos. Vale. Tengo aquí esto. Y ahora lo que se necesita, creo que es madera. Vamos a empezar aquí. A coger algo de madera. Venga, yo tengo 44. 55. Perfecto. Vale. Creo que ya con esto puedo hacer lo que es el muro, ¿no? Este de ahí. Este de ahí. ¿Puedo prender otro más? Sí. ¿Puedo hacer alguno más? No. Solamente uno. Vale. Con esto ya es un 3x3. Con esto ya tenemos lo básico. Vale. Perfecto. A ver, ¿cómo hemos quedado de materiales? Vale. Lo que me falta es más madera. ¿Hacemos un 3x3? Lo hacemos... Es que si no va a ser un montón de materiales. Vale. Yo creo que el 3x3 está bien. Vale. Lo que vamos a hacer ahora son muros. Walls. Necesitamos muros. A ver, uno dirá... A ver, Cody, tío. Me hubiera gustado que hubiera ido por tal... Las series son siempre así. O sea, realmente esto es Ark. O sea... Es empezar de esta forma. Siempre se empieza el juego igual. Tienes que tener una casa básica y a partir de ahí vamos a evolucionar. Bueno, de hecho, si veis las series... Las series que siempre subo al canal... Deberíais de ver una evolución muy grande de lo que es el mapa de cuando empezamos a cuando terminamos. O cuando ya está muy evolucionado. O sea, no tiene nada que ver. De como empezamos una serie a como luego termina. Vale, voy a poner unas cuantas de estas. Pero quiero poner también algunas de ventana. Por si algo me ataca por los laterales de tener una visión. ¿Vale? Una especie de... De zona de esconder las cosillas. ¿Vale? Y esta. Muy bien. Y ahora volvemos a poner esta aquí. Y aquí ponemos esto. Sí, así sí está bien. Así sí está bien. Vale. Tengo que coger más material. ¿Cómo vamos? De materiales. 34 y esto. Vale. Lo que voy a hacer es lo siguiente. Para amortizar un poco lo que estamos haciendo. Voy a coger por cierto la carne que tenemos aquí. 66 de carne. Lo que vamos a hacer es... Vamos a subir un momentito con el Argentavis. Aquí arriba había piedra. Había metal. Piedras de metal. Sin partirlas. ¿Vale? Sin partirlas. Intentando no partirlas. Ahí tenemos una buena. Vamos a farmearlas. ¿Vale? No hay nada, ¿no? Por aquí peligroso. No. No hay nada. A ver si no sale metal suficiente. Y podemos construir las cosas de metal que tenemos. Buah, tío. En serio, el pico. Es increíble. Siempre me ha hecho mucha gracia. Cuando tú picas una piedra de metal con el pico de piedra... A una piedra de metal no sacas nada. Te vas a un río. Las piedras estas que no valen nada. Y sacas un montonazo de metal. Pero un montón. Vale. Es el smithy, tío. Ah, vale. Ahí está. Esto te iba a decir. Es que estaba aquí. El smithy. Y me lleva esta fibra. Esta madera. Que no me he dado cuenta. Y este touch. Vale. Entonces. Lo que yo quiero ahora es crafting. Crafting, crafting. Aquí lo tenemos. ¿Qué nos pide? Piel. Y... Y flint. El flint lo tenemos aquí. Y la piel también. Lo que pasa es que tengo puesto el mod para que la estructura no tenga colisión. Y así aprovechar el espacio. ¿Vale? Fijaos cómo queda. Con el mod este. ¡Buah! Perfecto, tío. Vale. Dejamos aquí un... Vamos a dejar ahí un poco de madera. De esto. Y lo que vamos a hacer ahora es la refinería. Vamos a colocar una refinería que vaya quemando cosas. ¿Vale? Vamos a colocar aquí al lado. Vaya quemando aquí en metal. Ahí estamos. Vamos a colocar aquí. Además la voy a colocar al lado. Y diréis, ¿por qué? Porque así la tía... ¿Me va a salir por detrás? No me sale por detrás. Vamos a ir adelantando, ¿vale? Fijaos ahí el lingotito. Encendemos y se va haciendo. Vale. Seguimos farmeando cosas, ¿vale? Seguimos quitando piedras de estas tochas que tenemos aquí. Ese drop también es normal, ¿verdad? Que ha salido. Sí. Juraría que sí, que es normal. Vale. Vamos a seguir quitando piedras. Vale. Ya nos va quedando menos, ¿eh? En el tema. O sea, ya vamos adelantando bastantes cosillas. Ahora, de todas maneras, si me gustaría... Necesitaría cristal. Ahora vamos a acercar un momento a la montaña de ahí atrás. Que hay... Que hay cristal. Por cuando tengamos los instrumentos de metal. Porque necesito algo de cristal. Vamos a ir con el Argentavis, aunque tarda un poquito más. Casi más seguro que no me desmonte. En un momentito ya tenemos los lingotes que necesito. Vale. Vamos a hacer mientras los muros. Y vamos colocando aquí las cosillas que van haciendo falta. Ahí estamos. Ya por lo menos tenemos cercado esto. Nos falta poner todo el nivel extra. Y voy a poner un techo plano. Tal cual, ¿eh? Vamos a hacerlo plano. No me voy a complicar la vida en lo más mínimo en ese aspecto. Porque... No es necesario. O sea, con esto nos vamos a poder apañar bien. Vale. Con esto ya tenemos, en principio... Si no me equivoco... Para... Para el hacha. Perfecto. Vale. Ya tenemos el hacha. Y esto ya va a ser la gran diferencia para nosotros. Porque con este hacha ya... Ahora sí que sí. Por cierto, el pico y el hacha los tengo puestos al revés. Siempre llevo el pico en el 1. El hacha en el 2. Ahí vamos. Ya con esto podemos picar muchísimo mejor, ¿eh? Ahora sí. Esto ya es otra vida, tío. Ahora sí que farmeas esto. ¡Guau! Es como el día y la noche, tío. Cuando pillas objetos de metal es como el día y la noche. Obviamente los otros son primitivos. Pero... Se nota una auténtica barbaridad. A nuestro total nivel de daño. El daño que le haces al objeto es bestialmente mayor. Vale. Ahora cuando se haga lo suficiente para el pico... Vamos a farmear un poquito de... Vamos a farmear un poquito de cristal. Y si dañamos, a ver si encontramos algo interesante volando por ahí. Ahora sí que sí. El Triceratops ese está solo, ¿verdad? Parece que sí. Vale. A ver... A ver... Cento y pico... Muy bien. Vale. Ahí vamos. A ver si se ha hecho ya esto. Vamos allá. Tengo cuatro. No, me falta. Me está llamando mucho la atención ese Tric. Porque lo podemos dormir bastante bien con la flecha que tengo. Vale. ¿Cuántas flechas narcóticas tengo? ¿Cuántas me quedaron? Vale. Me han quedado 30. O a 30 flechas lo duermo seguro. Vamos. Ahí le metemos las 30 flechas. Vamos a ver. Si no atraigo el otro, no será un problema. Vale. Está muy lejos. Genial. Y se va. Y se va. Pero... ¿Dónde vas? Se ha caído el agua. ¿Pero por qué se ha ido para allá así, tío? No lo entiendo. A ver. Este es el 12. ¡Ostras! 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 ¿Por qué me odia tanto? ¡Oye, oye! Corren un montón. Corren un montón. Se ha dormido. ¡Guau! Corren un montonazo los Triceratos. ¿Por qué? A ver. ¡Juas! ¿Cómo corren tanto? ¿Habéis visto cómo corría? Oye, por cierto. ¿Dónde está el otro? Es como un tiburón. Ahora va a salir del agua. No, lo que me ha sorprendido es que es agresivo. Este es un 72. Mira, mira, mira. Viene para acá. ¿Sale del agua? Sale del agua. Sale del agua. A ver. Vale, este viene para acá otra vez. Correndo. Vale, otra vez. Vamos, lo hemos dado otra vez. ¡Ey, no! ¡Uy, uy, uy! No me pena. ¿Este es adolescente? ¡Ah, este es adolescente! Vale, que este es adolescente. ¡Y este es adulto! ¡Juas! Vale, 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 vale. Vamos a pillar entonces vallas aquí. Y se la vamos a meter para que se también. Vale, que uno es adolescente, tíos. ¡Guay! Este, porque tiene... ¡Guay, qué guapo! Por cierto, la cornamenta. Fímele, Triceratops. Este es normal. Tengo 30 narcovires allí. Igual puedo hacer algún narcótico, pero yo creo que con las vallas me los mantengo igual bien, ¿eh? Vamos a ver. Los domestico estos. Estos, más que nada... Ahí vamos. Voy en comiendo. Se domestica muy bien. Y este de aquí más de lo mismo. Este se domestica también muy bien. Vale, esto lo está subiendo. Se van a domesticar súper fácil, ¿eh? Pero los domestico por defensa, básicamente. Por tener animales de defensa. No tiene más, ¿eh? Dos Triceratops, pues me ayudan. Si algo spawne aquí grande, pues van a morir igual, pero por lo menos me da tiempo que ellos me defiendan a mí y yo podré salir por patas. Esconderme, lo que sea. Pero son animales simplemente para eso. Son fáciles. También es fáciles y la verdad es que no me cuesta trabajo. A ver, tenéis aquí un tumor. Comida. ¿Esta qué era? Lo primero tengo aquí uno que se llama Opiaceo. Esta es la consumición de comida. Vale. Esto es un estimulante normal y esto es un narcótico normal de Ark. Vale. Lo que se quiere darle es esta. Vale. Lo que hace es bajarle la comida. Fijaos cómo le baja la comida. Eso sí, el torpor también le baja. ¡Eh, eh, eh! ¡Uy, oh! El torpor. Vale, el torpor le sigue bajando y ahora le está subiendo otra vez porque le metió los narcóticos. Pero no está comiendo. ¿Por qué no come? Le sigue bajando el torpor a una velocidad que antes no le bajaba. Cuidado con el tema que a lo mejor lo ha liado. Vale, vale. Este. Este está bien. Vale. Este está subiendo el torpor ahora. Le sigue bajando, tío. Vale. Está comiendo. 19% o 21%. O sea, come más deprisa. Pero también es verdad que está gastando un montón de torpor. Vamos a coger los narcóticos porque se me levanta. Al final se me levanta. Al final se me levanta y la estoy liando. Vale, 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 vale. Es que no sé cómo funciona eso de hacer... Ah, o sea, sé cómo funciona. Simplemente le va... Le baja la comida a costa del torpor. Vale. Pero eso no me lo esperaba. Ahí tengo 23, así que bien. Y aquí tengo para hacer más. Vale, vamos a ir para allá antes de que se me despierte el otro. Pero bueno, tenía que probarlo. Mejor próbarlo con un trike de nivel 70, que me da igual. Y no fallar. Que probar con un también complicado y perderlo. Vale. Vamos a ver cómo vamos. Vale, ha bajado la mitad ya el torpor. Le sigue bajando a buena velocidad. Le sigue bajando y ya está a tope de comida otra vez. Vale. Le metemos los narcóticos a ver qué hace el torpor. 740 y le sigue bajando. No le afecta. No le afecta nada. O sea, le subo a veces. 12, 8, 6. ¿Ves? 2. Hay veces que sube y otras veces que no. Vamos a meter un narcótico que es más fuerte. Vale, el narcótico sí. El narcótico sí está haciendo que suba. Las narcoberros no son suficientes. El narcótico sí está haciendo que le suba esto. Vale. Vamos a meterle aquí las vallas que tengo. Vamos a quitar esta comida que al final no sirvió para nada. Vale. Y este le sigue bajando el torpor. ¿Tú cómo vas? Vale, este ya está domesticado. Perfecto. Este ya no me tengo que preocupar por él. Este no va a ser ningún problema. Por cierto, estos me vienen bien porque puedo farmear vallas con ellos. Ahora que lo he pensado la verdad es que no está mal. Vale. 65, 62, 59. Deshidratado otra vez. Y cogemos otra vez agua. Vale. Vale. Va por el 32. Vamos a hacer una prueba. Tengo 22 narcóticos. Vamos a darle uno de estos. Y le vamos a meter esto. No lo aguanta, ¿eh? Ahora sí. Empieza a subirle el torpor otra vez. ¡Juas! Le metes un chute bueno. Se le... Momenta mucho también, pero también es verdad que baja muchísimo el torpor. Hay que tener mucho cuidado con esto. Hay que tener muchísimo cuidado con esto. La efectividad sigue siendo muy alta. El chute que le he metido la ha hecho. Fijaos. Es que le ha bajado 200, ¿eh? Vale. Ese ya se ha levantado. Ese es el adulto. Perfect. Y este, pues... Le está subiendo el torpor. Tengo que esperar a que le suba. Sigue subiéndole, ¿verdad? Sí. El narcótico sí que es efectivo con ellos. El narcótico sí que es efectivo. Vale. Vale. Yo qué iba a hacer aquí. Yo tenía que hacer algo y al final se me va a olvidar. 607 y él está bajando otra vez. Le metemos el narcótico y lo dejamos subiendo el torpor. Vale. No creo que se me haya... No me voy a poder domesticar este, ¿eh? Creo que no. Creo que no, porque consume más de lo que narcóticos tengo. Si me diera tiempo a hacerle un saddle al trike... Vamos a ver. Saddle Triceratops. 140 de piel. No tengo los 140 de piel. ¿Le sigue subiendo? Le sigue subiendo. Vale. Nos da tiempo a ir para allá. Vente para acá. Fijaos, fijaos. Voy al 120% y me alcanza. Esto está cambiado, ¿no? Vale. Los animales entonces de Ark también están modificados. Vale. Eso es brutal. Es que la piel que tenía le he gastado en las camas. Y la verdad es que... Ahora no tengo piel. Una adolescente además, así que le damos caña. Venga. Ahí estamos. Perfecto. Venga. Vamos a coger la piel con esto. A ver si me sale más piel. No, 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 no. Con el hacha, perdón. Con el hacha. Ahí estamos. Ahora sí. 45, 58, 60. ¿Tengo piel suficiente para hacer la montura? 103. 103. Venga, prendemos 100 grams. Vale. No me va a dar suficiente. Segurísimo, vamos. ¿Qué nivel tienes tú? Hay un tranquilo allí, pero eso no me interesa. 3, 1. Vamos. Vamos, vamos, vamos. Vamos, ahí, perfecto. Me llevo el cuerpo para afuera. Ahí. Y farmeamos la piel. No sé si los tranquilos son agresivos o no, eh. Como el mob cambia tanto los animales, la verdad es que no sé si son agresivos o no. Vale. Trike. Me queda solamente la madera. Vale, perfecto. A ver, amigo, además el Triceratops no es que se haga más rápido para... Bueno, este... Ahora es lento, fijaos. Ahora que está conmigo. Eh, tiene una animación nueva. Vale. Voy para allá con el Triceratops. Tengo unos 29 vallas, eh. O lo mejor... A lo mejor sí que me lo salvo, fíjate tú. Ah, le tiene... Tiene un estilo de carga. Es que es distinto. Tiene una carga igual que hace el Wall-E-Rine y todos estos. Vale. Le sigue subiendo. Le he metido un chute bueno. Y vamos a volver a base. Vamos a volver a base farmeando vallas, ¿vale? Vale, pues esto sí, eh. Y así la carne, que tengo podrida, le hacemos vallas en un momento. Vale, perfecto, perfecto. Venga, vamos, 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 vamos. Vale, 300 narcóticas tengo ahora, eh. Vale, esto le hace falta... Estamina, vida... Vale, tengo así que es suficiente. Vale, tengo además madera y tach. Ahora sí está controlado. Ahora sí que hemos controlado el también ya. Vale, perfecto. Vamos a recuperar allí. Ahora lo que me faltaría es carne podrida, sinceramente. Pero no tengo carne podrida en breve. No voy a tener carne podrida, así que... Las que haya son las que haya. Pero oye, no está mal, eh. El Triceratus de este mod no está nada mal. Ya te lo digo yo, que está muy bien. Vale. Dejamos aquí esto, que no teníamos ninguna. Y tenemos aquí dos más. Vale. Dos carne podrida más. Si tú tienes alguna, este tiene una más. Por cierto, salen quibles. Salen quibles. De los bichos que matan, tiran quibles. No sé bien por qué. Pero sí que es verdad, que lo tiran. Vale, dejamos a esto. Ahí, ahí. Vale. 13 narcóticos más que tengo. Muy bien. Vale. De construcción, ¿cómo vamos? ¿Tenemos para hacer algo? ¿Tenemos para hacer muros? Vamos a ir poniendo aquí las cosillas. Y vamos a ir adelantando también nuestra casa, mientras que sigue dormido. Que de momento está dormido, ¿vale? Así que, perfecto. Otro más. Vamos a subir en... Vida. Quiero unos 500 de vida, más o menos, eh. Para este mapa. Yo con 500 de vida aguanto un par de golpes, por lo menos. Fijaos, se domestica muy bien. Eso está bien, este... Este opiáceo está bien. La verdad es que... Le mete un buen burst de... Para domesticar este tipo de animales salvajes está muy bien. Los de Ark, vamos. Esto es una especie de traigo oficial de Ark, por así decirlo. No, no, como está con el ojo cerrado. Vale. Pues tíos, lo que voy a hacer es lo siguiente. Simplemente me queda colocar paneles, colocar paneles y hacer las cosillas que nos quedan. Y seguir subiendo niveles, que es lo que nos interesa. Así que nada, hemos domesticado el terceratops. Vamos allí. Terminamos de construir nuestra casa. Y damos por terminado nuestro primer episodio en la serie nueva de Mochetos. Y bien, aquí estamos de nuevo y ya me falta nada. Bueno, ya realmente lo que es la casa la he terminado. Ya lo que es la construcción principal. Me estoy cerrando eso por ese drop antes de despedir el episodio de hoy. Porque... Porque la verdad es que se me ha hecho largo. Bueno, siempre lo que siempre farmeo, farmeo, farmeo al principio. Sobre todo sin animales. Cuando es el comienzo, la verdad es que se hace un poco tedioso. Pero... ¿Ese drop de allí que es morado? No, ese es blanco, tío. Ese es un drop blanco. Vale. Ese no me sirve para nada. Pero la verdad es que, bueno, contento de empezar en esta nueva aventura. Y aquello allí que es... Aquí es un raptor. Vale. No sé qué tipo de agro tiene ese tipo de raptor. Vamos a probar aquí. Voy a llevar todo. Ahora me dan objetos de construcción. Genial. Ahora... Ahora me dan cosas de construcción. Vale. Más comidas de estas. Más armaduras chetas. Fijaos. Estos guantes, tío. Tienes legendarios. ¡Guau! ¡Qué pechera, tío! ¡Qué pechera! ¡Fua! Vale. Tengo una montura. Una de parcel primal. Vale. No sé qué calificaciones es la primal. No tengo ni idea de lo que es. Si es muy buena o es muy mala. Pero esta pechera de cheating es brutal. O sea... Voy en este mapa voy a ir en plan como el que no quiere la cosa de cada color. ¿Sabéis? Porque vamos... O sea... Tengo cosas de cheating que es mejor que lo de metal. Pero hay 150 de armadura. Hay 150 de armadura. Y la otra de 100. De hecho acabo de tirar metal porque... Acababa de hacérmela... Con toda mi mejor intención. Me había hecho los guantes y las botas. Y el casco que lo tenía de cuero. Me lo había hecho de metal. Y bueno, me lo hago de metal y mira. Hasta que me salga algo mejor. Primer drop que sale. De color verde. Pues nada. Me sale ahí... Pues eso. Una de cheating. De 191 y 150 legendarias. Genial. Ahí la has dado. Sí señor. Y yo he puesto el modo de Gradestation. Con Tommy Buenafé. Pensando y diciendo... Bueno. Ese dodo no es normal, ¿verdad? Este dodo no es normal. Porque ese dodo de ahí es pequeño. Ah, no. Eso es un baby dodo. Vale. Este dodo es verde. A mí me voy a acercarme a ver si me voy a reventar la cara. No, este dodo no es normal. ¿Este dodo qué es? Prime dodo. Prime dodo. No sé qué es lo que es un prime dodo. Pero no se llama como un dodo normal. Miraréis bien cómo funcionan los animales y cuáles son las evoluciones también de este modo. Porque ya os digo, incluyen muchísimas cosas distintas. Y la verdad es que una nueva aventura. Muchísimas cosas por aprender. Y la verdad es que encantado. Porque sobre todo con las armaduras estas súper chetas. Ostras, qué susto me ha dado el pelabornis, tío. La madre que lo trajo. El caso, tío, es que bueno, os lo he dicho. Lo voy a ir dejando aquí. Nuestra nueva aventura. Nuestra nueva casa. Nuestro nuevo hogar. Y nuestras nuevas cosas por conocer y por aprender. Ya os digo, no conozco nada de los mods que he añadido. Son mods totalmente nuevos. No los he tocado para nada. Y los voy a aprender a base de golpes. Y de momento voy a aprender una cosa. Las tribus estas primitivas NPCs son complicadas. Son agresivas. Y hay mucho bicho cheto por todo el mapa. Sarcos, alfas, paracer alfas, esqueléticos. En fin, hay unas cosas brutales. Un pelabornis por aquí que se acuerda en mitad del plano. Pero bueno, tío. Lo he dicho. Lo voy a ir dejando aquí. Espero que os haya gustado. Espero que os haya parecido interesante. Como siempre digo, suscribiros a mi canal si os ha gustado. Dejad por aquí comentarios en los comentarios. Y nos vemos en un próximo episodio. ¡Hasta la próxima!